Bienvenidos a las instalaciones de Incibubia para conocer las condiciones del tiempo para este día miércoles 8 de mayo. Como podemos observar este es nuestro mapa de lluvia de las últimas 24 horas. Las lluvias estuvieron más concentradas en lo que es la parte de Baja Verapaz, hacia Sorolá, Retaluleo, Mazatenango y la parte fronteriza con México. En cuanto a acumulado de lluvias, este es nuestro mapa de acumulado hasta el amanecer del día de hoy. Las lluvias han sido más fuertes de lo que es el departamento de Inzabal, lo que es el departamento de Escuinda y parte alta de Rubetenango. En cuanto a temperaturas máximas, seguimos con temperaturas máximas en el orden de 36 a 38 grados para la región oriental y departamento de Petén, mientras que en la meseta central estamos experimentando temperaturas de 27 a 29 grados. Continuamos con condiciones inestables en el territorio nacional, asociado a que mantenemos sistemas de baja presión. Vamos a mantener un ambiente cálido y húmedo durante el día con la posibilidad de lluvias en horas de la tarde. Estas condiciones no se ve cambio importante por lo menos de aquí a cinco días, por lo que la inestabilidad continúa en el territorio nacional. Vemos nuestra imagen satelital, esperaríamos que en horas de la tarde empiece a desarrollar nubosidad, especialmente en el sur al centro del país, con nuestro pronóstico de lluvias y estos mantos nubosos que se van corriendo hacia el territorio nacional en horas de la tarde y noche. Nuestro pronóstico de lluvias para el día de hoy miércoles, lluvias más concentradas al articulado occidental en Boca Costa y sur occidente del país, lluvias previstas para el día jueves y para el día viernes. Esto es lo que tenemos para informarles, les deseamos un feliz día.